lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 27 de junio tercer libro de los salmos capítulo 88 suplica por la liberación de la muerte o jehová dios de mi salvación día y noche clamo delante de ti llegue mi oración a tu presencia inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al seol soy contado entre los que descienden al sepulcro soy como hombre sin fuerza abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano me has puesto en el hoyo profundo en tinieblas en lugares profundos sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas has alejado de mí mis conocidos me has puesto por abominación a ellos encerrado estoy y no puedo salir mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción te he llamado o jehová cada día he extendido a ti mis manos manifestarás tus maravillas a los muertos se levantarán los muertos para alabarte será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido más yo a ti he clamado jehová y de mañana mi oración se presentará delante de ti porque o jehová desechas mi alma porque escondes de mí tu rostro yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud he llevado tus terrores estado medroso sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores me han rodeado como aguas continuamente y a una me ha encercado has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas salmo capítulo 89 pacto de dios con david las misericordias de jehová cantaré perpetuamente de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca porque dije para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos afirmarás tu verdad y se pacto con mi escogido juré david mi siervo diciendo para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones celebrarán los cielos tus maravillas o jehová tu verdad también en la congregación de los santos porque quien en los cielos se igualará a jehová quien será semejante a jehová entre los hijos de los potentados dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él o jehová dios de los ejércitos quien como tú poderoso eres jehová y tu fidelidad te rodea tú tienes dominio sobre la barbeza del mar cuando se levantan sus ondas tú las sosiegas tú quebrantaste a raab como a herido de muerte con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos tuyos son los cielos tuya también la tierra el mundo y su sur tú los creaste el tabor y el hermón cantarán en tu nombre tuyo es el brazo potente fuerte es tu mano exaltada tu diestra justicia y juicio son el cimiento de tu trono misericordia y verdad van delante de tu rostro bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte andará o jehová a la luz de tu rostro en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder porque jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de israel entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste he puesto el socorro sobre uno que es poderoso exaltado a un escogido de mi pueblo hallé a david mi siervo lo ungí con mi santa unción mi mano estará siempre con él mi brazo también lo fortalecerá no lo sorprenderá el enemigo ni hijo de iniquidad lo quebrantará sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra él me clamará mi padre eres tú mi dios y la roca de mi salvación yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios si profanar en mis estatutos y no guardar en mis mandamientos entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades más no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a david su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo más tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él rompiste el pacto de tu siervo has profanado su corona hasta la tierra aportillaste todos sus vallados has destruido sus fortalezas los saquean todos los que pasan por el camino es oprobio a sus vecinos has exaltado la diestra de sus enemigos has alegrado a todos sus adversarios embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra has acortado los días de su juventud le has cubierto de afrenta hasta cuando jehová te esconderás para siempre arderá tu ira como el fuego recuerda cuán breve es mi tiempo porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre que hombre vivirá y no verá muerte liberará su vida del poder del seol señor donde están tus antiguas misericordias que juraste a david por tu verdad señor acuérdate del oprobio de tus siervos oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno porque tus enemigos o jehová han deshonrado porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido bendito sea jehová para siempre amén y amén cuarto libro de los salmos capítulo 90 la eternidad de dios y la transitoriedad del hombre señor tú nos ha sido refugio de generación en generación antes que nacíes en los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres dios vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertidos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño como la hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece a la tarde es cortada y se seca porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados pusiste nuestras maldades delante de ti nuestros hierros a la luz de tu rostro porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira acabamos nuestros años como un pensamiento los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos quien conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría vuélvete o jehová hasta cuando y aplácate para con tus siervos de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos sea la luz de jehová nuestro dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros si la obra de nuestras manos confirma